Sorpréndete con lo que puede aparecer en un fotograma de los inocentes personajes de dibujos animados. En algunos casos la imaginación puede tomar la delantera, pero en otros los mensajes son muy claros. A continuación conocerás los 8 mensajes subliminales en dibujos animados. Vamos con el video. Número 1. El primer caso es el de los hermanos Flanders, Todd y Roth. En el episodio en el comero se convierte en el líder del equipo de fútbol americano. Los chicos visten dorsales curiosos que forman el famoso número de la bestia, el 666. Número 2. La otra serie de dibujos animados que no para de lanzar mensajes subliminales es la de Hora de Aventura. En un capítulo los personajes principales aspiran a convertirse en magos y para ello se tapan los ojos, lo cual es de referencia a los antiguos ritos mazónicos. De hecho Finn tiene un trozo de tela sobresaliendo en su pernera, así como las antiguas loggias. Número 3. El otro caso es el del tío Macpato. En el episodio el tío es acompañado por sus sobrinos en una especie de consultorio médico. En la pared hay un letrero para el examen de la vista, el cual se puede leer claramente que dice Illuminati. Número 4. Espero no romper tu infancia si el pato Donald era uno de tus favoritos, pero este tiene un turbio origen. Cuando aún no había acabado la guerra, la compañía Disney hizo algunos dibujos animados acerca de la guerra y el pato Donald era bastante fascista. Número 5. En la casa de Mickey Mouse, en el capítulo que se llama Minnie la detective, aparece Goofy con una patineta con símbolos claramente Illuminati. Número 6. Y cómo olvidar cuando Bob Esponja hizo a Calamardo inflando unos cuantos condones. Número 7. En este episodio de los Simpsons se puede ver lo que parece una verdad terrible, un guiño bastante macabro, pero lo peor es que se emitió antes del ataque de las torres gemelas. Número 8. ¿Te has parado a observar alguna vez el mítico símbolo de Disney? Este símbolo nos ha acompañado en todas las producciones de la compañía de dibujos animados. Este sello nos recuerda muchos momentos de nuestra infancia y cuando comenzamos a ver una de sus películas, pero ¿sabías que parece haber un turbio mensaje subliminal? Sí, nada más y nada menos que el nuevo número de la bestia, el 666. Estos han sido los mensajes subliminales en las caricaturas, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha gustado el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo.